¿A cuánta gente ha matado durante su fuga? Supongo que si matas a la Emperatriz. Los guardas no importan. Tierra la boca. Fíjate en esto. Alguien ha estado por aquí. La banda de Botelstreet. Cuidado con las trampas. Seguro que hay alguna por aquí. Bien, a ver si alguna le da de lleno a Corvo. ¿Le tienes miedo? Este es Erconos. Allí no hay más que mercaderes y putas. Los chavales como tú no habéis llegado a conocerlo. Yo lo vi librar una pelea de práctica tres contra uno. Es un torbellino. Espero encontrarlo. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? 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 Atención, ciudadanos de Dunwall. El asesino Corvo, responsable de la muerte de nuestra querida Emperací y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. Ha muerto varios valientes, debe ser apresado, debe ser apresado o ejecutado a toda costa. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no.